Vete así no me gusta Gastón, tan consternado y tristo Ser como tú todos piden Gastón, aunque les des un trompón No hay nadie que cause tal adoración y siempre te admirarán Inspiración, eres tú el campeón como tú, yo lo sé, nadie es ágil como él Nadie es rauro como él, nadie tiene un cuello como el de Gastón No hay hombre del pueblo tan macho, basta, no hay comparación Tú pregúntale a cualquier muchacho, te dirán que Gastón siempre es campeón ¿Quién ven? ¿Cómo Gastón rompe el corazón? ¿Quién podrá ser un sol como nuestro Gastón? Un espécimen soy muy intimidante Muy grande eres Gastón Agradezco su apoyo, gracias Lecú, es sencillo entregarte mi apoyo Yo Gastón ¡Ah! ¿Es mucho? Sí Nadie Personas con crevalientes, Gastón Nadie muerde en las duchas como el gran Gastón Cuando caso soy muy destruyable Y hago a las fieras llorar Les apunto a su punto más débil Y les doy un revés ¿No está mal? Es igual Nadie frega como él, nadie es visto como él Nadie escupe tan lejos como el gran Gastón Y hablando de eso soy un experto ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Es genial! Nadie puede hacer lo que puede Gastón Con trofeos mis muros voy decorando Otro no hay Es un hombre sin par Él es fenomenal, especial con lo sano Pregunta de bien a sus fans Solo hay un varón con visión y pasión Él es G-A-S-D-D Y parece que hay otra T Y no lo sé muy bien Porque inculto soy Y si me callo y termino la canción Aquí es mejor ¡Gastón!